Música Cebollas preparadas? Si! Cebollas preparadas? Si! Agricultores preparados? Si! Agricultores? Si! Una, dos, tres! Averlando! Averlando! Todas las cebollas no! Es una, una, así no vale! Claro, así no vale! No, pero la cebolla no vale! No! Esto no vale! No, no! No! Pues yo me cojo la coñeta y no me mueve, dale. Cebollas, ¿estéis preparadas? Sí. ¿Cebollas, estáis preparadas? Sí. ¿Agricultores, estáis preparados? Sí. ¿Agricultores? Sí. Una, dos, tres. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!